Diputado Boric. Muchas gracias Presidenta. Este es un debate profundamente político respecto del rol del NDH y su integración. En primer lugar, cabe señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la institución estatal que en forma autónoma y pluralista promueve una cultura respetuosa de los derechos humanos, monitorea el quehacer del Estado de Chile a partir de estándares en la materia y protege la dignidad de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Tiene como objetivo integrar en su actuar diversas perspectivas vinculadas a los derechos humanos en tanto universales, indivisibles e interdependientes. Articular a nivel nacional un sistema eficaz de seguimiento y defensa de los derechos humanos, ampliar la comprensión social de los derechos humanos en todas sus dimensiones, ampliar, asesorar y cooperar con organismos públicos y de la sociedad civil nacionales e internacionales en la promoción, protección y vigencia de los derechos humanos. Por otro lado, el artículo sexto de la ley 20.405 establece de manera clara, prístina, que los consejeros o consejeras deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombrados por un periodo de seis años. Como frente amplio, creemos profundamente en el pluralismo que las diferentes visiones respecto a los derechos humanos, partiendo de la base común, como bien decía la diputada Carmen Hertz, lograda a partir de décadas de historia nacional e internacional, se puedan ver representadas. Pero lo que debemos zanjar hoy día, si es que la derecha escuchara, es si es que el candidato y la candidata presentadas a nuestra consideración tienen o no una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Y para ello los invito a leer en detalle los currículos de ambos candidatos que se presentan a nuestra consideración. El problema que tenemos es que aquí, en esta sala, hay algunos que confunden el pluralismo con el cuoteo de partidos y que creen que poniéndose de acuerdo entre la UDI y Renovación Nacional, el PS y el PPD, basta para asegurar el pluralismo y la diversidad de la sociedad chilena. Pero permítanos decirles que eso no es así. Y nosotros no estamos pidiendo con esto un cuoteo trinominal para que nos incluyan a nosotros como frente amplio. Lo que nosotros queremos es que quienes integren este tipo de instituciones sean personas con reconocida trayectoria. Y claramente el candidato que propone hoy día la derecha no tiene una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Eso queda en evidencia al leer su currículum. Por lo tanto, el confundir pluralismo con el cuoteo que hacen a puertas cerradas en acuerdos a los que estaban acostumbrados durante mucho tiempo, pero que ya no vamos a aceptar, es algo que venimos a dejar muy en claro hoy día como frente amplio. Y por lo tanto, quiero hacer un llamado a los compañeros socialistas, a los compañeros del PPD, a que reflexionen respecto a estos acuerdos espurios en donde se los obliga a votar por un candidato en el cual no creen. No porque sea de derecha, ese no es el problema. Si visiones pluralistas pueden estar integradas, ojalá que los tengan. Si no, porque el candidato que se propone a nuestra consideración no tiene, como exige la ley, una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Tenemos que terminar de esterrar de una vez por todas con esta lógica binominal en la que dos coaliciones se ponían de acuerdo para acutearse la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los diferentes organismos que teníamos que designar acá en el Parlamento. Y eso es lo que hoy día venimos a decir con fuerza. Respetemos la ley, respetemos el espíritu de la ley de H.